El día 2 de noviembre el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministro de Salud hacen público un memorándum de entendimiento mediante el cual asumen el compromiso de impulsar una propuesta que dé solución a la pediatría del Departamento oferida. Sin pensar en los afiliados, se resuelve que todas las policlínicas sean en ACE, la emergencia en COMEF, la internación en COMEF y todos los nacimientos, maternidad, en el hospital. Queremos una solución que nos respete a nosotros y a nuestros derechos como afiliados y no que todo se haga en torno a los intereses de los médicos. Queremos calidad asistencial y reforma del trabajo médico, pero en COMEF, de donde somos afiliados. No podemos aceptar que tengamos que ir a COMEF para anotarnos, luego ir a una policlínica barrial para que nos atiendan, después las recetas, volver a COMEF, a retirar los medicamentos o solicitar los estudios que nos manden. Entendemos que de esta forma se limita la libertad de los afiliados de optar por el servicio asistencial que consideramos es mejor para atender a nuestros hijos, como dice el artículo 5 de la ley 18.131 que dispuso la creación del FONASA del Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, y los usuarios de COMEF, exigimos a las autoridades públicas que se restablezca el servicio de pediatría integral en forma urgente, que dicho servicio se brinde en nuestra mutualista, de la que somos afiliados y aportuamos mensualmente. Que aceptamos todo lo que sea para mejorar la calidad de asistencia, pero dentro de COMEF, la institución que elegimos como prestador para la salud de nuestros niños. No queremos la puerta única, no a la atención pediátrica en policlínicas barriales de ACE. Y aprovechando los medios de comunicación, solicitamos al señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, que intervenga, dado que ninguno de los actores designados han logrado llegar a un entendimiento y solución definitiva del problema.